Un cobi popisa, 2024, carnaval, tumba. Tú eres el tiempo de cortico, pero un cobi popisa es un hobby muy bueno. Tú eres lo que no es fácil. Pero, nosotros tenemos mis hijos. Es decir, eso es algo muy bueno, ¿no? Sí. Sí, también tenemos gente que nos ayuda. Entonces, todos miramos, ¿no? El festival de tumba hay aquí. Esto es súper barato. No sé si es para el pueblo. Para el pueblo para disfrutar de un buen festival de tumba. Entonces, no se pone un chary de bebolo. Eseí está, llenando a melote. Eseí está para engrandecer el festival de tumba. Me quiero pasar la palabra para Randy Anzola. Randy Anzola es nuestro tesorero. Entonces, él lo sigue y explica a vosotros. No tiene más. Con el desarrollo de nosotros. Nosotros estamos en Turenta Puntra. Con el desarrollo de nosotros. Para el carnaval de 2024. Nosotros tenemos dos bandas que nos acompañamos. El cantante, ¿no? En total, nosotros tenemos siete cantantes grandes. Entonces, nosotros tenemos cuatro juveniles. A parte, el cantante, ¿no? Tenemos dos bandas, de forma que la banda lo enseñamos. Lo máximo que el cantante mirando con cortico y temputa. En este año, nosotros tenemos muchas gracias. Primero, Omar Yanga. Que aceptó el desafío. Para dar una de sus partes. Para formar una orquesta y la banda. Para acompañar su parte de cantante, ¿no? Y aquí también tenemos que hacerse Francisco. Que también hay en su escaldar. Buen proyecto. Para con gente. De forma que nosotros logran dos bandas. Para acompañar todos los participantes, ¿no? En este momento, sí. Entonces, como me dicen, en nombre de E. Muchanan. E. Muchanan, el cantante de tumba. En nombre de Raisa Wilson. Nosotros tenemos también Zales Anthony. Nosotros tenemos Macy Trinidad. Y nosotros tenemos Juliandric Yanga. En este momento, en el festival de tumba grande, Nosotros tenemos Macy Da Yanga. Nosotros tenemos Rai Santali Coffee. Nosotros tenemos Júrnek Clarenda. Nosotros tenemos, de facto, su Román. Jonathan Clarenda. Este va a haber un duelo entre dos Románas ahí. Sí. Es genial. Sí. Por Macy Da Yanga. Nosotros tenemos Jersey Trinidad. Nosotros tenemos Wesley Hueves Santiago. Legendario. Legendario. Correcto. Y también tenemos Yasir Gressman. El señor. En ese momento, es cantante de una gran, por lo que se trata, tumba Bonero 2024. Sí. Como Piaña, él fue aquí como maestro de ceremonia. Entonces, nos ha evolucionado en el nombre de los latinos, entonces nos llegamos a Tchall, en el turismo de conocer, para que aquí el festival de turma voy a dedicar a Tchall.